bueno vamos a tomar como ejemplo el aula de quinto b de ciencia tecnología y sociedad lo que tenemos que hacer es archivarla al aula para no perder el material y todos los recursos que hayamos publicado en el aula y a su vez para que ya los alumnos no tengan acceso para ello vamos a los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y vamos a elegir la opción archivar al archivar la clase lo que hacemos es moverla a la sección de clases archivadas para todos los que participan en el aula es decir para alumnos y docentes colaborador el aula no desaparece ni los recursos tampoco se van a conservar en google drive pero esta clase se va a mover a la sección de clases archivadas para acceder a esta opción vamos a ir a la parte inferior izquierda se encuentra el menú y el acceso a las clases y antes de la opción ajustes vamos a encontrar la opción clases archivadas desde acá podemos eliminar definitivamente el aula pero no lo recomiendo porque eliminaremos los contenidos de la misma y no lo podemos recuperar entonces volvemos a inicio el aula ya no la tenemos disponible por lo cual tenemos que crear el aula para el presente ciclo lectivo vamos a ir al signo más luego crear clase y acá vamos a poner con el mismo criterio el año pasado primero el año y la división y el nombre del espacio curricular en sección en lugar de poner la división vamos a poner nuestro nombre o el nombre del docente para que se muestre en el acceso directo en la sección de inicio de clase en la parte de materia acá sí podremos repetir el nombre del espacio curricular pero ponerle el ciclo lectivo lo mismo que en aula poner el año en la división estos dos últimos datos no son obligatorios y el aula va a aparecer por supuesto nuevas sin contenidos limpia ahora como reutilizamos los contenidos que tenemos en una clase archivada por ejemplo en una publicación de tablón vamos a ir acá donde aparecen las flechitas en con doble sentido y vamos a acceder a todas las clases incluidas las activas como las archivadas ahí damos la clase de la cual queremos recuperar la publicación simplemente seleccionamos damos la publicación y ponemos reutilizar de esa manera nos abre una ventana donde podemos editar y actualizar la información de la publicación y de esta forma finalmente aprovechamos los contenidos tantos los que hemos publicado en el tablón como así también en las actividades las actividades tenemos que ir también a donde dice reutilizar actividad bueno espero que le sirva y les deseo un feliz comienzo de año